Saludos Joan, bienvenido a los entrenamientos de las Ailas. Dos preguntas. ¿Qué vienes a trabajar esta temporada que te mandó tu organización con las Ailas, diferente a la temporada anterior? Y segundo, bateadores más difíciles que te tocó enfrentar en Grandes Ligas y por qué este año en las Grandes Ligas. Saludos hermano, muy buenos días, todo bien, gracias a Dios. Bueno, me voy a enfocar este año, me mandaron a como no simplificar los daños, bueno, más o menos en el control. Que a veces había situaciones que yo tiraba picheos que no debería tirarlos, por ejemplo, lo tiraba muy fuera de la zona y ahí desperdiciaba varios picheos. Ahora quiero atacar mi zona siempre detrás para no meterme en conteo y perder el bateador como muchas veces me ha pasado. Ellos quieren que siga trabajando en atacar lo más rápido que pueda a los bateadores. Y el bateador más difícil fue en Anaheim. Se llama Fletcher, segunda base. Me sacó como 12 picheos y al fin terminé dándole la base por bola. Pero bueno, creo que este año tuvo el mejor, como la mejor localización de la zona. Todos los picheos que él veía en la zona, si no te le podía dar, te lo desbarataba o algo y fue algo bien incómodo. Para mí ese fue uno de los más incómodos. Me sentí muy orgulloso, de verdad. Fue una experiencia muy inolvidable. Ese día nunca se me olvidará. Fue algo demasiado. Desde que me mandaron a calentar en el bullpen contra mi equipo, Hilton, desde que yo entré a calentar tenía como una ansiedad. Algo que nunca me hubiera pasado, no temor ni nada, sino como la ansiedad de querer hacerlo bien contra mi equipo y demostrarle que yo tenía el potencial para estar ahí y sacarle a los mejores bateadores del mundo. Y nada, cuando me tocó el momento de entrar a la lomita, dije, bueno, esta es la hora de yo demostrar lo que tengo y de lo que puedo hacer. Y fue una tremenda salida, de verdad. Y el manager, todo el equipo completo de los marineros siempre me abrieron sus puertas desde que llegué. Un buen trato siempre conmigo para todo. Y de verdad, te digo la verdad, me gustaría ser abridor. Pero yo estoy a lo que el equipo quiera. Estoy disponible para como ellos quieran usarme, pero de verdad yo sé que tengo el potencial para ser un buen abridor también. Pero ahora mismo yo estoy a lo que ellos quieran. Me voy a ajustar de la manera que ellos quieran, donde ellos quieran usarme, sin el bullpen, como abridor, cerrador, como ellos quieran. Yo voy a estar disponible y voy a estar ready y daré lo mejor de mí siempre. Desde aquí me voy a preparar para allá y aquí también daré el 100% y algo más. Mi pregunta va en dirección a las restricciones. Me pone Seattle, al lanzador Joan Ramírez, tomando en cuenta que fue una temporada acortada, pero siendo un brazo importante en la organización que se ha hablado contigo y con la gerencia de las Águilas en cuanto, ¿hasta dónde irá Joan Ramírez? Bueno, yo desde que antes de empezar, bueno, estando en temporada, yo me mantuve hablando con Ovalle, con el pichincó de aquí y yo le decía que yo quería venir a tirar aquí porque aquí esta liga me ayuda bastante, siempre y cuando yo me cuide como debería, usarme de la manera correcta, no forzar tampoco el brazo y cosas así. Entonces yo mandaron el protocolo, cómo me van a usar, Ovalle estuvo de acuerdo, mi agente también, el pichincó, todos tuvimos de acuerdo. Ellos me preguntaban que si querían jugar, les dije que sí, que por supuesto. Y vamos a trabajar siempre bajo las reglas que ellos manden y yo siempre voy a estar disponible. Joan, ¿tienes alguna recomienda especial, algún lanzamiento que mejorar? ¿El equipo te ha dado alguna recomendación especial para que venga a desarrollar aquí en la campaña de República Dominicana? Sí, mi slider, bueno, no también tanto arreglarlo, sino ponerlo más en la zona de try. No trata a veces de desperdiciar picheo, sino de una vez usarlo en la zona de try. Porque cuando desperdizo picheo, ahí me meto cuatro bolas de una vez y pierdo el bateador. Fue muy buena, porque incluso quería seguir tirando, lo que pasa es que cuando estaba con los astros de Utah no querían, yo tuve que forzar y forzar y al fin me dieron el permiso y luego me pararon. Y yo quería seguir tirando, tiraba un inning, no podía tirar más de, por ejemplo, no podía tirar más de 30 picheos, 25, ya tenía que durar dos días. Incluso cuando ya estaban peleando para pasar a finales, me dio hasta nostalgia porque sentía que podía estar ahí, pero al equipo no dame la oportunidad. Fue algo bien incómodo, de verdad, pero en lo que tuve, en los índices que lancé, aprendí muchas cosas buenas con el staff de aquí, me ayudaron bastante, muchas cosas que tengo que seguir mejorando y todos los años ellos me ayudan aquí bastante, me abren las puertas. Bueno, dos preguntas para Johan. En primer lugar, ¿cómo te sientes en ese staff de picheo donde sobre todo hay jóvenes, pero hay también pichos veteranos, como Giovanni Chiala, como Yunesquimaya? O sea, esa es una pregunta. Y la otra es, en tu rol de relevo, ¿qué prefieres más? ¿Venir abriendo inning o venir, como decimos, cuando la situación está candente, cuando hay corredores en circulación? Bueno, como está el equipo ahora, así como tú me acabas de mencionar, de muchos veteranos, son cosas muy buenas que ayudan a uno. Uno, aunque sea mirando, escuchándolo y hablando con el otro muchacho, ya uno va captando cosas y la va cogiendo para uno, la va absorbiendo y eso va ayudando a uno en el futuro, va adquiriendo más conocimiento de cosas que uno no sepa, cosas así. Y de verdad me gusta, si no estoy abriendo, me gusta abrir los juegos, si no estoy abriéndolo. Como estaba en el golpe en este año, me gustaban las situaciones muy apretadas. Incluso ahí fue que me gané mala confianza, que me metieron en una situación bien apretada y ahí les demostré que yo tenía el potencial y estaba ready para meter mano en una situación así. Me gusta cuando está bien caliente, de verdad. En verdad es una situación muy incómoda sin fanáticos. A veces tú no quieres como escuchar esa bullita de los fanáticos que te da, te ayuda a sacar algo extra que uno tiene y uno no podía, pero al final nos adaptamos. En verdad adquirimos todo lo que yo decía en el protocolo, pues llevamos al pie de la letra y todo marchó bien, gracias a Dios. Solamente nos dejábamos llevar de ellos, de lavarnos la mano mucho, la manito limpia, la mascarilla y mantener el distanciamiento y así todo salió súper bien, gracias a Dios. Y ellos hablaron con Ovalle y el Pichincó, mandaron cómo era que me iban a usar y eso. Y ya tienen el protocolo, ellos van a manejar la situación, ya yo sé más o menos, y ellos tienen bien claro y me dijeron que no hay problema y yo también no tengo ningún problema con esa situación. Bien, nos gustaría saber un poquito un poquito de historial de Joan, es decir, cuándo firma él para el béisbol profesional, en qué liga estuvo jugando antes de llegar al profesionalismo y realmente quién lo firma hacia alrededor de esas informaciones cuando Houston lo firmó y precisamente quiénes fueron sus principales mentores para llegar a este nivel. Y supongo que con esa estatura que tú tienes seguro que intentaste jugar baloncesto también. Sí, yo jugaba mucho béisbol por mi casa y a veces cuando ya me metí más en serio en la pelota, no querían que juegue y eso, para no lesionar y cosas así. Yo firmé en el 2016 y 2017 vine a jugar para acá, pero el equipo no quiso. De una vez me retuvieron, me dijeron que no querían. Bueno, ese año fueron campeón y yo todavía eso no se me olvida. Y estoy un poquito como dicen adolorido en ese aspecto porque yo iba a tirar ese año, ya tenía el bulto listo y todo y de Houston me llamaron, mira, no puede ir por esta situación y cosas y al final no tiré y no me dejaron y gracias a Dios las águilas ganaron que era lo importante, eso era lo que se quería y se ganó la corona y en el 2016 filmé y gracias a Dios escalé bien rápido, filmé ya los 20, jugué con 21 la temporada y avancé varios años de una vez rápido y trabajando y trabajando y gracias a Dios estamos aquí, no descansé y gracias a Dios me ha dado la oportunidad de llegar a estos niveles. ¡Gracias! ¡Gracias!